Hola, futuros compañeros del Gol Jala, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con el último deseo de Andrés Sapkowski Si, ya estáis viendo por ahí mi ratón, que más da Y estamos justo después de... Uy, perdón Estamos después de que Gerard haya hablado con... Con tapadera y Dune sobre el diablo Pues hay un cambio de... Un salto temporal Y he de decir de que estoy con una botella de agua Para mejorarme la garganta Porque parece que en el último capítulo, es decir, el de ayer El... no me acuerdo que capítulo era Pues... le di un trago a un trozo de... De agua que tenía en un... En una botella Y parece que me mejoró bastante Así que tengo una botella de agua por si acaso Bueno, empecemos ¡Ey! De la espesura surgió un siseo Un colérico... Y una... Y una gitarra del ramaje ¡Ey! Repitió el brujo Cauterosamente de oculto Venga, muéstrate Cojuelo Cojuelo a tu padre Entonces... ¿Y entonces cómo? ¿Diablo? Espera, ¿cómo... ¿Cómo hoy llamaba a este? Hoy va... No... No me acuerdo cómo ha hablado el diablo Bueno... No sé ¡Diablo a tu padre! El cuerno cabra asomó... La cabeza por entre las cañas Mostrando los dientes ¿Qué quieres? Hablar ¡No me asoqué! Való el diablo ¿Qué sos que no sé quién eres? No... Es que esta es la voz de... Yaskier, tío No sé qué... No sé... Espera Espera un momento Vale... Vale, le tenía como su normal No sé por qué Vale... No hablo a tu padre El cuerno... ¿Qué quieres? Hablar ¿Bromeas o qué? Bajó el diablo ¿Piensas que no sé quién eres? Los labriegos te han alquilado Hasta que me eches aquí ¿O no? Cierto Hace todo Gerard con indiferencia Y justo de eso quería hablar contigo ¿Y si llegamos a un acuerdo? Ahí te duele Barrito el diablo ¿Querrías escurrir el bulto a bajo coste, eh? ¿Sin esfuerzo? Conmigo no hay tales numeritos ¡Eh! La vida, humano Es pura competencia Ganes mejor Si quieres ganarme Prueba que eres mejor De vez de... Eh... Eh... ¿Está hablando otra vez? No sé... Parece que está hablando Pero parece un punto y aparte Bueno En vez de ponernos de acuerdo Competencia El que gane Pone las condiciones Propongo una carrera De aquí al sauce viejo Que está sobre la tumba No sé dónde está la tumba Competencias Sin carreras Y sin gritos Por ti mismo Sin imposiciones Me dices la propuesta De... 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 De la antigua lenda Yo me... No me voy de aquí Me gusta Pero has hecho demasiadas travesuras Te has puesto Te has pasado con tus bromas Dumbel 6 con mis bromas El... El Silvan Como se veía Conocía también El idioma de la gente pequeña Y tus propuestas También son Dumbel 6 Nunca me iré de aquí A menos que me... Que me venzas en algún juego Te doy una oportunidad Vamos a jugar a las adivinanzas Si no te gustan los juegos de acción Ahora te pondré una adivinanza Si la aceptas Habrás ganado Inmediatamente aquí Si no lo consigues Yo me quedo Y tú te vas Piénsatelo bien Porque la adivinanza No es fácil Hombre Es suyo Es lo suyo Antes de que llegar Aceptara la propuesta El diablo dio un valido Un valido Sí Golboteo con la pezuña Barrió la tierra Con la cola Y recitó No lejos del río Es el blando barro Una flor manchada Con un tallo largo Hojitas rositas De vainas bien llenas No les enseñes al gato Que la devora entera Venga ¿Qué es? ¿Adivina? No tengo ni idea Reconocion indiferente el brujo Sin intentarlo siquiera Quizás los guisantes Trepadores Mal Perdiste ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¿Qué cosa tiene Vainas bien llenas? La col Escucha Gritó Geralt Empiezas a ponerme nervioso Te avisé Se rió el diablo Del que la adivinanza No iba a ser fácil Lo siento Gané Luego me quedo Y tú te vas Le despido a usted Calurosamente Un momento El brujo metió Con disimulo en la mano Un bolsillo ¿Y mi adivinanza? Creo que tengo derecho A la revancha No Protestó el diablo ¿Por qué razón? ¿Podría no hacer Acertarla? ¿Me tiras por tonto? No Agitó la cabeza A Geralt Te tengo por un Zopenco malvado Y arrogante Ahora nos vamos a divertir Ahora nos vamos a divertir Con un juego nuevo Que desconoces ¡Ah! ¡Por fin! ¿Qué juego es? El juego se llama Dijo el brujo Muy despacio No hagas a los demás Lo que no quieres Que te hagan a ti No tienes que cerrar los ojos ¡Oh! Muy buena esa Geralt No me esperaba esa Geralt se enderezó De un golpe Relampagueante La bolita de acero Silbose agudamente En el aire Y con un chasquido Le golpeó al diablo Justo entre los cuernos El ser se derrumbó De espaldas Como atravesado Por un rayo Geralt Se tiró de cabeza Entre las cañas Y lo arrojó No Y lo agarró Por la pata velluda El silbán Berreó Y coceó El brujo Escondió la cabeza Detrás de los brazos Pero incluso así La Le Campanilleaban Los oídos Pues el diablo Pese a su incómoda postura Pateaba con fuerza De una mula Con fuerza de una mula Rabiosa Intentó atrapar La pezuña Coceadora Pero no pudo El cuerno cabra Se agitó Martirió la tierra Con las manos Y lo coceó de nuevo Directamente en la frente El brujo Lanzó una maldición Al sentir como El pie del diablo Se le escapaba De entre los dedos Al separarse Los dos cayeron En dos direcciones distintas Volteando con un chasquido Las cañas Y enredándose Las hierbas del pantano El diablo Se liberó primero Y cargó Bajando la testa Cornuda Pero Geralt Ya estaba sobre sus pies Y evitó el ataque Sin problemas Así o al ser Por los Por los cuernos Se empujó fuerte Le echó al suelo Y le sujetó Con las rodillas El diablo Barritó Y le escupió En los ojos De tal forma Que no hubiera Avergonzado A un camello Afligido De talismo No sé qué es eso El brujo Se echó hacia atrás Automáticamente Pero sin soltar Los cuernos Del diablo El silbán Intentando proyectar La cabeza Coceó Con las dos patas Y Lo que es más extraño Con las dos Dos acertó Geralt Geralt Maldijo Pero no le soltó Alzó Al diablo De la tierra Lo apoyó Sobre las cañas Temblorosas Y con todas Sus fuerzas Le dio De patadas En las rodillas Velludas Después de lo cual Se inclinó Y le escupió En la oreja El diablo Aulló Y chasqueó Los dientes No hagas A los demás Jadeó el brujo Lo que quieras Que te haga a ti ¿Seguimos jugando? Ble 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 El diablo Gorgoteó Aulló Y escupió Rabioso Para Geralt Pero Geralt Ah no Perdón Pero Geralt Le tenía fuertemente Cogido por los cuernos Y empujó la cabeza Hacia abajo Gracias a lo cual Los escupitajos Le dieron al diablo En sus propias patas Mientras arañaba La tierra Y levantaba Nubes de polvo Y hierbajos Los siguientes minutos Transcurrieron En un forcejeo Intensivo En el cambio De variados insultos Y de patadas Si de algo Podía Alegrarse Geralt Era únicamente Del hecho De que Nadie lo veía Pues la escena Era completamente Estúpida El ímpid El ímpetu De la última patada Separó a ambos luchadores Y le envió En direcciones distintas A lo profundo Del cañaveral El diablo De nuevo Precedió al brujo Y se levantó Emprendió la huida Cojeando visiblemente Geralt jadeando Y enjugándose el rostro Se lanzó a perseguirlo Atravesaron el cañaveral Y entraron En un campo De centeno El brujo Escuchó los cascos De un caballo Al galope Un sonido Que estaba Esperando Aquí Jaskier Ah no Aquí Jaskier Aquí Gritó En el centeno De pronto Vio el pecho Del caballo Justo Vio el pecho Del caballo Justo delante De él Y enseguida Resultó Atropellado Rebotó Contra el caballo Como contra un muro Y cayó de espaldas Del golpe Contra el suelo Se nublaron los ojos Pese a ello Alcanzó A echarse a un lado Detrás de los tallos De centeno Para evitar los cascos Se levantó rápidamente Pero en aquel momento Le atropelló Un segundo jinete Tumbándole de nuevo Y luego de pronto Alguien se le lanzó encima Aplastándole contra la tierra Y luego hubo un relámpago Y un terrible dolor En la cabeza Y oscuridad O sea Le dieron de hostias Al pobre Gerardo O como Bueno Otro Otro salto temporal Y volvemos Y volvemos con Gerardo Tenía arena en los labios Cuando quiso escupirla Se dio cuenta De que estaba tendido Con el rostro sobre la tierra Cuando quiso moverse Se dio cuenta De que estaba atado Alzó ligeramente la cabeza Escuchaba Eh Eh Azó ligeramente la cabeza Escuchaba voces Estaba tendido En una cama de hojas secas Junto a un tocón de vino A unos veinte pasos Había varios caballos Desensillados Los veía a través De las hojas De unos helechos Bastante borrosos Pero uno de aquellos caballos Era sin duda La yegua castaña De Yasquier Tres sacos de maíz Escuchó Bien Torque Muy bien Has cumplido Eh Y eso no es todo Dijo un valido Que solo podía ser La voz del diablo Silvan Mira eso Ojalá Son julias Pero completamente blancas Y que grandes Y esto Esto se llama Corza De ella Se saca aceite Y el al apretó Fuertemente los párpados Y los abrió de nuevo El diablo y Jalar Quienquiera que fuese Utilizaba la antigua lengua El idioma de los elfos Pero la palabra Maíz Judía y corza Las había pronunciado En la lengua común Y esto ¿Qué es esto? Pregunta el llamado Yelard Soy millón de lino Lino ¿Comprendes? Para hacer camisas Es mucho más barato Que la seda Y más resistente La forma de usarlo Me parece muy complicada Pero me enteraré De cómo hacerlo Solo Con que lo pudiéramos Emplear Este lino Tuyo Solo con que No se nos echan A perder Contra los nabos Le acusó Jalar Utilizando de nuevo Aquel extraño Balapuk Intenta conseguir Más esquejes De nabos Torque No tengas miedo Való el diablo Aquí no hay problemas Con ese Con eso Aquí crece todo De la leche Os lo conseguiré No te preocupes Y todavía Algo más Dijo Jalar Entérate Por fin ¿En qué consiste Ese sistema suyo De los barbechos? El brujo levantó La cabeza con cuidado E intentó darse la vuelta ¿Geral? Escuchó un susurro ¿De despertarte? Jaskier Respondió ¿Dónde estamos? ¿Qué nos ha pasado? Jaskier Solo le citó Como si estuviera Que se mantuviera en silencio Jeral estaba ya harto Blasfemó Blasfemó Se tensó Y se dio la vuelta Hacia el otro lado En el centro del claro Estaba el diablo Que tenía Como ahora Sabia El sonoro nombre De Torque No Como ahora Sabía El sonoro nombre De Torque Estaba ocupado En cargar Un caballo Sacos Costales Y alforjas En sello Le ayudaba A un hombre Delgado Y alto Que solo podía ser Jalar Este al escuchar El movimiento El brujo Se dio la vuelta Sus cabellos Sus cabellos Eran negros Con un tono Visiblemente Granate Poseía Unos rasgos Agudos Y unos ojos Grandes Y brillantes Y unas orejas Terminadas En punta Yalar Yalar Era un elfo 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 de las montañas Sangre pura De Einseider Un representante Del antiguo pueblo Yalar no era el único elfo Al alcance de la vista Al borde del campo Estaban sentados Otros seis Uno se ocupaba De Rebuscar En las alforjas Del yasquier Otro jugoteaba Con el laú Del trovador El resto Alrededor De un saco abierto Se ocupaba De Devorar Ávidamente Nabos Y zanahorias Crudas Maradain Talubiel Dijo Yalar Señalando a los prisioneros Con Un ademán De la cabeza Medray Endle Torque dio un salto Y berreo No Yalar No Filabrande Lo prohibió Lo has olvidado No No lo has olvidado Yalar Echó dos Bolsas atadas Por encima del lomo De un caballo Pero hay que comprobar Que las ataduras No se han aflojado ¿Qué queréis De nosotros? Gritó el trovador Mientras uno de los elfos Poniéndole de rodillas Comprobaba las ataduras ¿Por qué nos atáis? ¿Qué buscáis? Soy Asker Pues Yalar escuchó El sonido de un golpe Se dio la vuelta Torció la cabeza La elfa que estaba De pie junto a Asker Tenía los ojos negros Y cabellos de cuervo Que caían Abundantemente Sobre los hombros Que estaban Ligados A la altura De las Sienes Con dos finas trenzas Vestía un corto Saleco de cuero Sobre la camisa De satén verde Y unas ceñidas Calzas de lana Metidas dentro De unas botas De montar Tenía cubiertas Las caderas Con un pañuelo De colores Que alcanzaba Hasta el medio muslo ¿Esto quién es? ¿Qué lo sé? Preguntó Mirando al brujo Y jugueteando Con la empuñadura De un largo estilete Que colgaba De cinturón Están hablando en elfo ¿Has oído? La elfa Se volvió Hacia su camarada Un altísimo Seide Que sin Hacer el esfuerzo De controlar Las ligaduras De Gerard Rasgueaba El laud De Yaskier Con un gesto De indiferencia En su rostro Blongo ¿Has oído Vanadaen? El hombre mono No sabe hablar Incluso sabe Sabe de ser descarado El Seide Se encogió De hombros Las plumas Que decoraban Su chaqueta Tremblaron Un motivo más Para amordazarlo Torubiel O Torubiel Es la tía La elfa Se inclinó Hacia Gerard Supongo que Sería una Un motivo más Para amordazarlo Torubiel La elfa Se inclinó Hacia Gerard Tenía lasgas Pestañas Una tez pálida Y poco natural Y labios agrietados Y hendidos Llevaba un collar largo De pedazos De abedul dorado Y tallado Engarzado En una cadena Que daba Varias vueltas Al cuello Venga Di algo más Hombre mono Silbó Veremos lo que vale Tu costumbre De hacer sonar La laringe ¿Qué pasa? ¿Que necesitas Un pretexto? El brujo Se puso de espaldas Con un esfuerzo Escupió la arena ¿Para golpear A alguien atado? Golpear sin pretexto Ya he visto Que te gusta Descárgate La elfa se enderezó Ya me descargué Sobre ti Y eso fue cuando Tenía las manos libres Dijo Yo fui quien Quien te atropelló Con el caballo Y te dio En la testa Haz de saber Que también Acabé contigo Cuando llegue Llegué el momento No contesto Ahí Lo que más me gustaría Lo que más me gustaría Sería atravesarte De cerca Mirándote a los ojos Sigo la elfa Pero apenas Terriblemente humano Te dispararé Con mi arco Como quieras El brujo encogió De hombros Tanto que se le permitía Las ligaduras Haz lo que quieras Noble Enseide No será difícil Acertarle a un objetivo Atado inmóvil Llefa Estaba delante de él Con las piernas abiertas Se agachó Se agachó Le brillaban los dientes No será difícil Si sea Acierto en lo que quiero Pero puedes estar seguro De que no morirás El primer disparo Ni al segundo Intentaré que te enteres De que estás muriendo No te acerques tanto Frunció el ceño Haciendo como que le daba asco Apestas terriblemente A Enseide La elfa De un paso atrás Se balanceó En sus anchas caderas Y con rabia Le dio una patada En el muslo Y el ar Se encogió Viendo el lugar Al que tenía intenciones De patear Oh, le iban a darle los huevos Lo consiguió Le dio en la cadera Pero de tal modo Que hasta los dientes Le dorían El elfo que estaba al lado Aplodió los golpes Con agudos acordes De la cuerda de la uz Déjalo, Torubiel Derreó el diablo ¿Estás por lo que loca? Y Alan dice que lo deje Eh... ¡Dá ese! Gritó Torubiel Y pateó al brujo otra vez El alto Seide Rasgó las cuerdas Y con violencia Una se rompió Lanzando un agudo gemido Eh... ¡Basta ya! ¡Basta por los dioses! Dijo Yaskier Revolviéndose Y forcejeando con las cuerdas ¿Por qué la torturas así? ¡Puta zorra! ¡Dejadnos en paz! Y tú deja en paz mi la uz ¿Vale? Torubiel se volvió a ceder Con una perversa mueca En sus labios agrietados ¿Un músico? Habló ¿Ser humano y músico? ¿Tocador de la uz? Sin una palabra Arrancó el instrumento De las manos del elfo Y con rabia Lo estrelló Contra el tocón de pino Luego Echó los restos Enredados de cuerdas Sobre el pecho de Yaskier En los cuernos De una vaca Tienes que tocar Salvaje Y no en un la uz El poeta Palideció mortalmente Los labios le temblaban Y el alz Sintiendo Que cera Ya en su interior Una rabia fría Atrapó con su mirada A los ojos negros De Torubiel ¿Y tú qué miras? Silbó la elfa Agachándose Sucio hombre No Hombre mono ¿Quieres que te arranque Esos ojos saltones? Te estaré emprendiendo Alguien que no deberías Su collar Colgaba Justo delante de él El monstruo El brujo Se tensó Se lanzó de repente Agarró el collar Con los dientes Y tiró con él Con fuerza Juntando los pies Y echándose hacia un lado Torubiel perdió el equilibrio Cayó sobre él Y heral Se resolvió Se revolvió En las ligadoras Como un pez En la orilla Arrastró a la elfa Sobre él Echó la cabeza Hacia atrás De tal modo Que hasta le crujieron Los huesos del cuello Y con toda su fuerza Le golpeó en el rostro En la frente Torubiel aulló Se atragantó Se arrancaron brutalmente Tomándola por Los cabellos Y las ropas La levantaron Alguien le golpeó Sintió como unos anillos Le rasgaban la piel Sobre la barbilla El bosque bailó Y fluyó Ante sus ojos Observó Como Torubiel Se arrodillaba Vio la sangre Que brotaba Por su nariz Y su boca La elfa Sacó el estilete De la funda Pero él Pero pronto Rompió en sollozos Se enderezó Se echó las manos Al rostro Y puso La cabeza Entre las rodillas Que es una cría Que asco El alto elfo De la Abigarrada Chaqueta Cubierta de plumas Le quitó El estilete De las manos Y se encaminó Hacia el brujo Se sonrió Alzando la hoja Yedal lo veía Todo En el tono Rojizo La sangre De la frente Herida De los dientes De Torubiel Le resbalaban Por la cuenca De los ojos Eh, no Barritó Torque Echándose Sobre el elfo Y colgándose De su brazo No lo mates No Bowlen Vanadain Se escuchó De pronto Una sonora voz Que es Hein Can Mebelien Yeral Yeral Volvió La cabeza Hacia atrás Todo lo que le permitía El punto Acerrado A sus cabellos El caballo Que entraba En el calvero Era blanco Como la nieve Tenía un lomo Grande Y blando Aterciopilado Como cabellos De mujer Los cabellos Del jinete Sentados En una rica silla Eran De idéntico color Ceñidos En la frente De una cinta Con zafiros Engarzados Torque Balando Alcazó El caballo Se aferró Con al estribo Y ahogó Al elfo De cabellos Blancos En un diluvio De palabras El seide Le interrumpió Con un gesto De majestad Bajo De la silla Se acercó A trubiel A quienes Sostenían Dos elfos Con cuidado Le retiró El rostro Un pañuelo Ensangrentado Truviel De un gemido De un gemido Desgarrador El seide Agitó La cabeza Se volvió En dirección Al brujo Se acercó Sus negros Y penetrantes ojos Brillantes Como estrellas En su pálida faz Estaban ojerosos Como si no hubiese sido Capaz de conciliar El sueño Durante varias noches Seguidas O sea que tenía Muchas ojeras Muerdes Incluso atado Dijo En voz baja En una común Deprovista De acento Como un basilisco Sacaré Mis conclusiones De ello Toruvien empezó Való El diablo Lo pateó Atado Como si hubiera Perdido la razón El elfo Le ordenó Silencio De nuevo A una corta orden Otros seide Arrastraron Al brujo Y a Jaskiel Junto al tocón Y le saltaron A él Con cinturones Luego Todos se agruparon En torno A Toruvien Que estaba tendida En el suelo Buah Menuda Pera fe Payasa Tío Impidiendo Que la Que la Vieran Y el al Escuchó Como En cierto Momento Ella dio Un grito Agitándose En las manos No quería Esto Dijo el Diablo Que seguía Junto a ellos No quería Humano No sabía Que ellos Iban a aparecer Aquí junto Cuando nosotros Cuando te Derribaron Y a tu amigo Lo ataron Con las cuerdas Le pedí Que os echaran Allí en el centeno Pero No podían Dejar testigos Murmulló El El brujo No nos van a matar ¿Verdad? Gritó Yaskier No nos van a Torque Callaba Agitando ligeramente La nariz Joder Gritó de nuevo El poeta ¿Nos van a matar? ¿De qué va esto? ¿Yerad? ¿De qué fuimos testigos? Nuestro amigo El cuerno cabra Cumple en el valle De las flores Una misión concreta ¿No es cierto? Torque A petición De los elfos Roba semillas Esquejes Técnicas de agricultura ¿Qué más diablo? Lo que Lo que se puede Valo Torque Todo lo que ellos necesitan Y dime ¿Qué es lo que los elfos No necesitan? Se mueren de hambre Allí en las montañas Sobre todo en invierno Y no tienen ni idea De agricultura Antes De que Alcimaten En el ganado O las aves De corral Antes de que puedan Criar algo En los bancales No tienen tiempo Para ello, mano Una mierda Me importa a mí Su tiempo ¿Qué les hice yo? Grito Yaskier ¿Qué más les hice yo? Piensa bien Dijo el elfo De cabellos blancos Acercándose sin ruido Y puede que serás capaz De encontrar tú solo La respuesta A esa pregunta Hombre Atacaron al tío Que le estaban Provisionando Sobre Joder Me saldrá Provisionando De todo lo que Le podía Conseguir Pero bueno ¿Quién dice esto? Ah vale Él simplemente Se venga De todo el daño Que los elfos Han recogido De los humanos Se sonrió Él Con sarcasmo El brujo Le da igual En quien se venga No te dejes engañar Por su noble postura Y su elaborado lenguaje Yaskier No se diferencia En nada La dehesa De los ojos negros Que nos pateó Tienes que descargar Sobre alguien Su odio inútil Él fue alzó El destrozado Laúd de Yaskier Durante un instante Contempló en silencio Al roto instrumento Por fin lo arrojó Sobre los matorrales Eh ¿Quién dice esto? Supongo que él Si quisiera dar Rienda suelta A mi odio O a mi deseo De venganza Dijo Mientras juguete Vea con los guantecillos De blanca y delicada piel Caería sobre el valle De noche Quiamaría el poblado Y degollaría Sus habitantes Un juego de niños Ellos ni siquiera Ponen guardia No nos ven Y no nos escuchan Cuando van al bosque ¿Qué puede ser Más fácil Más simple Que un rápido Y silencioso disparo Desde los árboles Pero nosotros No nos da No os damos cansa Eres tú Humano De ojos extraños ¿Quién dio caza A este nuestro amigo El Silvan Torque? Eh Exagerado Valuó el diablo Vaya una caza Nos entreteníamos Un rato Sois vosotros Humanos Los que odiáis A todo lo que se diferencia De vosotros Aunque sea solo En la forma De las orejas Si yo tranquilo Si habéis oído Ahora mismo El Steam Eh Obviarlo Por favor Eh Si yo tranquilo El elfo Siempre está la atención Al cuerno cabra Por eso No quitasteis En nuestras tierras Nos expulsasteis De nuestras casas Nos obligasteis A vivir en montañas Inhospitas Ocupasteis Nuestro Dolbazana El valle de las flores Me llamaba Filabandrel I'm Fidile De la torre de plata De la familia De los Felearon De los navíos blancos Hola Expulsado y perseguido Hasta el confín del mundo Me llamo Filabandrel Del confín del mundo El mundo es grande El mundo es grande Murmulló el brujo Caemos todos Hay sitio de sobra El mundo es grande Repitió el elfo Eso es cierto Humano Pero vosotros Cambiasteis el mundo Al principio Lo cambiasteis A la fuerza Obrasteis Con el que Como con todo Lo que ha caído En vuestras manos Ahora resulta Que el mundo Ha comenzado A adaptarse a vosotros Se ha plegado Ante vosotros Os obedece Y el al nos respondió Porque dijo la verdad Dijo Filabandrel Si Nos morimos de hambre Si Nos amenaza la destrucción El sol brilla De otro modo El aire es distinto Al agua No es El mismo agua Que era antes Todo lo que antes comíamos Lo que usábamos Muere Se empequeñece Se echa a perder Nosotros nunca cultivamos La tierra No la No la heríamos Con la azada Y el arado Al contrario Que vosotros A vosotros La tierra Os paga Un sangriento tributo A nosotros Nos lo regalaba Vosotros arrancáis A la tierra Sus tesoros Por la fuerza Para vosotros La tierra misma Los criaba Y florecía Porque no Nos amaba En fin No hay amor Que dure eternamente Pero nosotros Queremos perdurar En vez de robar Granos Se puede comprar Tanto como necesitéis Todavía Tenéis multitud De seres Que los humanos Consideraban Extraordinariamente Valiosos Podéis comerciar Y la hombre Sonrió Insultante Con vosotros Nunca Y el armovió Los músculos Del rostro Haciendo crujir La sangre pegada En la mejilla Crujir Como que se secó Y al moverlo Pues se partió Se dejó Se partió Lo seco Y ya está Iros al diablo Con vuestra arrogancia Y vuestro desprecio Si no os queréis Convivir Os condenéis Vosotros mismos A la destrucción Convivir Adaptarse Es vuestra única oportunidad Filambrel Se inclinó Hacia delante Los ojos Le brillaban Convivir En las condiciones Impuestas por vosotros Preguntó Algo Trastornado Pero aún Con voz Tranquila Reconocer Vuestra dominación Perder Nuestra identidad Convivir Como que Esclavos Parios Convivir Con vosotros Desde fuera De las murallas De las ciudades Que le mantéis Para aislaros De nosotros Convivir Con nuestras mujeres E ir por ello Al cadalso Basta con ver Que les espera Cada paso A los hijos Nacidos De tal convivencia ¿Por qué Evitas mi mirada Hombre extraño? ¿Cómo te parece La convivencia Con el prójimo Del cual Te diferencias Tan solo un poco? Me las apaño El brujo Le miró directamente A los ojos De algún modo Consigo apañármelas Porque tengo que hacerlo Porque no tengo otra salida Porque de algún modo Expulsé de mí Cualquier orgullo Y cualquier arrogancia Por mi diferencia Porque comprendí Que el orgullo Y la arrogancia Aunque Son una defensa Para ser diferenciales Son una lamentable defensa Porque comprendí Que el sol brilla De otra forma De algo Que algo cambia Y yo no soy el eje De estos cambios El sol brilla De otra forma Y seguirá brillando Y de nada Y de nada sirve Intentar cazarlo Con una red Hay que aceptar Los hechos Elfo Hay que aprender De ellos Justo Eso es lo que queréis ¿Verdad? Filandrel Se limpió el sudor Con la muñeca Encima de la pálida frente Y sobre las blancas cejas ¿Eso es lo que queréis Imponerles a otros? ¿La convicción De que Ha llegado Vuestro tiempo La era y la época De los humanos Que lo que le hacéis A otras razas Es tan natural Como la salida De la puesta del sol? ¿Que todos tienen Que hacerse cargo De ello? ¿Aceptarlo? ¿Y tú me acusas De orgullo? ¿Y que son esas ideas Que proclamas? ¿Por qué vosotros Los humanos No os dais cuenta Por fin Del hecho Del que En nuestro dominio Del mundo Hay tanto De inevitable Como en las pulgas Que se reproducen Sobre una manta Con idéntico resultado ¿Me podrías Proponer la convivencia Con las pulgas? Con la misma Concentración Escucharía A las pulgas Que a cambio Del reconocimiento De su supermacia Consintieran En el uso común De la manta No No pierdas Entonces más tiempo En la discusión Con tan desagradables Insectos Elfo Dijo el brujo Controlando la voz Con esfuerzo Me extraña Cuanto Cuanto valor Le das a una pulga Como para despertar En ella Un sentimiento De culpa Y de arrepentimiento Eres lamentable Filamandrel Estás amargado Sediento de venganza Y testigo De tu propia impotencia Sigue Clávame la espada Véngate a raza humana Verás Como te sientes mejor Dame patadas En los huevos O en los dientes Como tu Turbiel Filamandrel Volvió a la cabeza Turbiel está enferma Dijo Conozco esa enfermedad Y sus síntomas Y ahora le escupió Por encima del Del hombro El medicamento El medicamento Que le aplica Le aliviará Ciertamente No tiene sentido Esta conversación Filamandrel Se levantó Lo siento Pero tenemos que mataros La venganza No tiene nada que ver Con esto Se trata de una pura Decisión práctica Torque debe seguir Ejerciendo su función Y nadie tiene derecho A imaginarse Para quien lo hace No estamos Para guerras Con vosotros Y no nos meteremos En el comercio Y el intercambio No somos tan ingenuos Para no saber De que son avanzadillas Vuestros mercaderes Quien acude Tras ellos Y que tipo De convivencia Trae consigo Elfo Hablo con voz baja El hasta entonces Silencioso Yaskier Tengo amigos Gente que dará Un rescate por nosotros Si lo quieres También en forma de víveres En cualquier forma Piensa en ello Sabes que Esos granos robados No os salvarán Nada Nada Los que puede salvar ya Le interrumpió Geralt No hieres delante de él Yaskier No le niegues No tiene sentido Y es indigno Para alguien Que vive tan poco Sonrió forzadamente Filamandrel Muestras un sorprendente Desprecio Por la muerte Humano Naces una vez Y una vez te mueres Dijo con serina del brujo Una una filosofía Para las pulgas ¿Verdad? ¿Y tu longevidad? Me das pena Filamandrel El elfo Alzó las cejas Explica por qué Sois lamentables Y risibles Vosotros Con vuestras bolsas robadas De cementera En las alforjas De los caballos Con semillas de guisantes Con esa pizca Con la que Queréis perdurar Y con esa misión Vuestra Vuestra Que tiene que alejar Vuestros pensamientos Del cercano holocausto Un momento Que Uff Porque tú mismo sabes Que esto ya es el final Nada se cría Y nada crece De los altiplanos Nada os salvará Pero gozáis de larga vida Viviréis mucho Mucho tiempo En vuestro Orrogante aislamiento Elegido por vosotros mismos Cada vez menos numerosos Más débiles Cada vez más amargados Y tú sabes lo que Lo que sucederá entonces Filamandrel ¿Sabes que entonces Lo sucederá entonces? Uy 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 ¿Qué más? Sabes lo que entonces Los jóvenes desesperados De ojos viejos Como siglos Y muchachas Marchitas Estériles y enfermas Como Toruviel Llevarán al valle Aquellos que todavía Puedan sostener Las manos Espadas y arcos Cabalgaréis hacia el valle Florecido Al encuentro de la muerte Anhelando morir con dignidad En lucha Y no en vuestros lechos Donde os derriba La anemia La tuberculosis O el escorbuto Entonces Lo enjevo a Enseide Me recordarás Recordarás que me diste pena Y comprenderás que tenía razón El tiempo dirá Quien tiene razón Habló en voz baja El elfo Y en esto La ventaja La posee la longevidad Yo tengo la oportunidad De convencerme de ello Aunque sea gracias A esas semillas De guisantes robadas Tú no tendrás Toda la oportunidad Morirás de nuevos instantes Déjale al menos a él Y él ha señalado Y a Skir Con un movimiento de cabeza No, no por alguna Misericordia patética Por razonamiento Nadie se acordará de mí Pero a él Querrán verengarlo Poco valoras mi razón Dijo indeciso el elfo Si él sobrevive Gracias a ti Sin duda Se sentirá En la obligación De vengarse Puedes estar seguro Estalló Y a Skir Pálido como la muerte Puedes estar seguro Hijo de perra Mátame también Porque te prometo Que de otro modo Levantaré contra vosotros El mundo entero Verás para lo que sirvan Las pulgas de las mantas Os aniquilaremos Aunque tengamos que igualar Con las tierras Esa montaña vuestra Puedes estar seguro Madre mía Y a Skir Es estúpido Cuidado Cuidado que eres tonto Y a Skir Suspiró el brujo Eh Naces una vez Y una vez te mueres Afirmó con dureza El poeta Aunque Al efecto de dureza Lo estropearon un tanto Los castañeteos De los dientes Esto cierra el asunto Y la bandera sacó Los guantes del cinturón Y se los esfundo Es hora de terminar Este episodio Oh vaya Espera un momento Es que he tenido Un pequeño gas No pasa nada Tranquilos En una orden suya Unos elfos con arco Se colocaron de frente Hostia Los van a fusilar Como en la antigua La antigua guerra civil española Llevaron a cabo esto Muy deprisa Debían de estar esperando Desde hacía tiempo Uno observó al brujo Roía todavía un nabo Todo lo vieron Con los labios Y la nariz vendados En cruz Con cinta de tela Y corteza de aredur Estaba de pie Delante de los arqueros Sin arco ¿Os vendamos los ojos? Preguntó Filamandrel Largo El brujo volvió la cabeza Lárgate Ah Dayal Epe Arce Terminó Yaskier Con los dientes Como castañonas Oh no Berreó de pronto El diablo Corriendo y poniéndose Delante de los condenados Habéis perdido la razón Filamandrel Esto no es No es lo que Convinimos No así Tengo que llevarlos A la montaña Guárdalos en alguna cueva Hasta que terminemos aquí ¿Por qué? Dijo el elfo No puedo No puedo arriesgarme ¿Viste lo que le hice A Torubiel estandotado? No puedo arriesgarme No me interesa que puedo Lo que no ¿Qué es lo que os imagináis? ¿Pensáis que os permitirá Cometer un asesinato? ¿Aquí en mi tierra? ¿Junto a mi pueblo? Vosotros malditos tontos Largo de aquí Con vuestros arcos Porque si no Os ensorto en mis cuernos Uc Uc Torque Filamandrel Apoyó la mano en el cinturón Esto que tenemos Que hacer es necesario Duvelaces Y no necesidad Échate un lado Torque El cuerno cabra Muvió las orejas Berreó aún más fuerte Abrió la desmen Desme Desmesuradamente Los ojos Y dobló el codo Que es un gesto insultante Muy popular Entre los aldeanos Aquí no vais a matar a nadie Subíosle a los cabellos Y largados a vuestras montañas El otro lado del puerto Si no Vais a tener que matarme a mí también Es razonable Dijo despacio El elfo de cabellos blancos Si le dejamos vivir Los humanos Entenderán De lo que haces Te atraparán Y te torturarán Los conoces Los conozco Bramó el diablo Todavía cubriendo con su cuerpo A Geralt y Casquier Resulta que los conozco Mucho mejor que vosotros A decir verdad No sé quién es mejor de los dos Lamento haberme aliado con vosotros Filabandrel Tú mismo lo quisiste Habló con frialdad el elfo Dando una señal a los arqueros Tú lo quisiste Torque El pas Ebelian Ebelian Los elfos Sacaron las flechas De las alijabas Vete Torque Dijo Geralt Apretando los dientes Esto no tiene sentido Échate un lado El diablo Sin moverse del sitio Le hizo el gesto De los enanos Escucho Una música Sollozó de pronto Yaskier Suele suceder Afirmó el brujo Mirando a las puntas De las flechas No te preocupes No es ninguna vergüenza Volverse tonto Del miedo El rostro de Filabandrel Se transformó Se contrajo En un gesto extraño El seide de cabellos blancos Se dio la vuelta Con violencia Gritó a los arqueros Breve y precipitadamente Los arqueros Bajaron los arcos Lil Entró en el claro ¡Oh! Ya no era La delgada muchacha De aldea Vestida con un traje De lana Cardada A través de una alta hierba De calvero Venía No No venía Fluía hacia ellos Una reina Resplandeciente De cabellos de oro De ojos de fuego La maravillosa reina De los campos Decorada con guirnaldas De flores Espigas Tallos de hierba A su izquierda Renqueaba Sobre unas patitas Inseguras Un cervatillo Un cervatillo A su derecha Arrastraba un enorme erizo Danabeab Dijo con Comenación Vilavandrel Y luego Inclinó la cabeza Y se incone de rodillas El resto De los elfos Se puso también de rodillas Lentamente Como con desgana Uno tras otro Cayeron sobre las rodillas Inclinando la cabeza Rindiendo homenaje La última que se rodilló Fue Turbien A él Repitió Filavandrel Lil No respondió Al saludo Se detuvo Algunos pasos Por delante De los elfos Puso su mirada Celeste En Jaskeri Yeral Torque Aunque también De rodillas E inclinado Inmediatamente Se puso a liberar A los prisioneros Ninguno De los seides Se movió Lil Estaba delante De Filavandrel No habló No produjo El mínimo sonido Pero el brujo Vio los cambios En el rostro Del elfo Percibió La aura Que se les envolvía Y no tomó ninguna duda En que entre ellos Se estaba llevando a cabo Un intercambio De pensamientos El diablo Lo agarró De pronto Por las manos Tu amigo Való en baja voz Decidió desmayarse Junta Justo a tiempo ¿Qué hacemos? Dale un par De soplamocos Con gusto Filavandrel Joder Que guantazo Le va a pegar Filavandrel Se levantó Y a una orden suya Los elfos Se alzaron A ensillar Los caballos Ven con nosotros Danavaiad Dijo el elfo De caballos blancos Te necesitamos No nos abandones Eterna No nos prives De tu amor Sin él moriremos Lil giró lentamente La cabeza Punto hacia el oriente En dirección A las montañas El elfo se inclinó Dando agua a la mano A su caballo De crines blancas Jasquera Apareció Pálido Y enmudecido Apoyado En el silbán Lil Le contempló Se sonrió Vio a los ojos Del brujo Miró largo rato No dijo Ni una sola palabra Las palabras No eran necesarias Casi todos los elfos Estaban ya Sobre sus monturas Cuando se acercaron Filavandrel Y Toruliel Yeral miró A la elfa Con sus ojos negros Visiblemente Detrás de los vendajes Toruliel Comenzó Y no terminó La elfa Agitó La cabeza Sacó De un lado De una silla Un lauz Un maravilloso Instrumento De madera ligera Artísticamente Taraceada Con un grifo Labrado En el mastil Sin una palabra Le alcanzó El lauz A Jasquera El poeta Aceptó El instrumento Se inclinó También Sin una sola palabra Pero sus ojos Decían mucho Salud Hombre extraño Dijo en voz baja Filavandrel a Yeral Tenías razón No son necesarias Las palabras No cambiarán nada Yeral se mantuvo En silencio Después de pensarlo Añadió el Seide Llegar a la conclusión De que tenías razón Antes Cuando decías De que dábamos pena Hasta la vista entonces Hasta la vista dentro de poco En el día que bajaremos Las colinas Para morir con honor Te buscaremos entonces Yo y Toruliel No nos falles Se miraron el uno al otro Durante un largo rato Y luego el brujo respondió Con claridad y brevedad Lo intentaré Bueno Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que haya disfrutado Muchísimo Con este momento Tan tenso Yo he estado tenso He estado diciendo Uff A ver que pasa tío A ver que pasa Que puede pasar Pero parece que Bueno Creo que es porque Al final Torqui Se ha puesto en medio Y por eso Han pasado estas cosas Pero si hubieran Digo de que Le ha dado tiempo A la A la eterna Como le ha llamado El Seide El elfo de No es que se llame Seide Sino que es su raza El Seide Que resulta de que Que iba a matar A Jaskier y a Geralt Pero al entrometerse El otro Pues no le ha dado Tanto tiempo A que Diese concluida Su Su pequeña venganza Personal Bueno Ya todo está dicho Así que no sé Por qué lo estoy diciendo Bueno Espero que hayáis disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Daremos otro Paso más A A En la historia Y veremos Que pasa Muchas gracias Me han visto Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Recordad Que son Reyes gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós